La ley de remuneraciones de los servidores públicos Sino el artículo 127 de la Constitución, tuiteó el diputado autor de la ley, Pablo Gómez, la abusiva e ilegal suspensión de dicha ley por parte de la SCJN no afecta en nada el proceso de aprobación de las remuneraciones presupuestales. Mario Delgado, coordinador de los diputados de Morena. Foto, reforma. En tanto, el coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, aseguró que nadie ganará más que el presidente Andrés Manuel López Obrador. A pesar de la suspensión de la arroba SCJN de la ley federal de remuneraciones, en el decreto de presupuesto 2019 se ajustarán los salarios para que nadie gane más que arroba a López Obrador barra baja como lo ordena la Constitución. A que se resisten, Hebra. Esta ley, sacada adelante por Morena tan pronto como asumió la mayoría en el Congreso en septiembre. Con información de Reforma, en esta nota.